Estoy grabando, todo esto va para YouTube Ey, que onda chicos, hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal Chicos, en esta ocasión les voy a estar contando una anécdota Que me pasó cuando yo tenía 13 años Ahora mismo estamos en directo en Twitch La gente está acá en Twitch escribiendo en el chat Saluden guacho Eso, 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 que hermosa producción que somos Toda esa gente está ahora mismo en Twitch Así que nada, la gente que quiera venir a ver mi directo en Twitch Van a tener el link en la descripción, así somos más Bueno gente, la situación es la siguiente ¿Vamos a empezar con la anécdota o qué? Ah, escuchen, todos me estaban preguntando sobre la guitarra esa, amigo O sea, todos me estaban preguntando si yo sabía tocar la guitarra por la guitarra esa que sé de fondo ¿Quieren ver si sé tocar la guitarra? Le voy a mostrar, sé tocar guitarra y cantar, ¿ok? Después no me suban clip a todos lados y así Porque si no las chicas después van a estar diciéndome cosas La verdad, las cosas como son Ahí traigo la guitarra, esperen Voy a cantar una canción Que es la única que se me cruza la cabeza cuando agarro una guitarra Tiene una re mugre encima, amigo, está re sucia Toma chupete Toma chupete Es que me da risa, le voy a advertir que no sé nada Y estoy intentando hacerme el que sé Me da pena, amigo Bueno, vamos Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero ya les aseguro No, no, no se toca, amigo Era mentira Era solamente para hacer tiempo y para que el video dure más Es mi hermano el retrasado Si no textea, no texteo Y si no llama, no llamo Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos hoy dentro Me siento incontento Y yo sé Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Es solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti Bueno, vamos con la anécdota, ¿ok? Yo cuando era chico vivía con mi mamá Me portaba mal Dejé la escuela y todas esas cosas, ¿viste? Mi mamá prácticamente me mandó a vivir con mi abuela Porque mi abuela era full estricta, amigo Abuela, si estás viendo este video, por favor No me retes Y tampoco le digas nada a la chica O sea, re flashera la historia Bueno, me fui a vivir con mi abuela y todas esas cosas Mi abuela trabajaba, ¿viste? Haciendo las bolsas ¿Viste? Cuando ustedes compran los acolchados Las almohadas y todas esas cosas Que vienen en una bolsa de plástico Mi abuela hacía esas bolsas Y había una señora Que trabajaba con mi abuela Y hacía las bolsas Y bueno, mi abuela era la que entregaba el pedido Y todas esas cosas Y venía la señora A la casa de mi abuela Donde yo vivía prácticamente Venía, tipo, a buscar el trabajo Como para hacerlo en su casa Porque en su casa tenía la máquina Y todas esas cosas La señora venía con la hija Venía, literal, a buscar el trabajo Todas esas cosas Lo hacía en la casa Pero venía con la hija Ponele, yo tenía 13 años Y la hija tenía 12 o 13 Creo que tenía la misma edad que yo Éramos re guachines Éramos re chicos, amigo La situación es la siguiente Yo tengo a mi tío Que es más chico que yo ¿Viste? O sea, tiene como 3 años menos que yo Imagínate Si yo tenía 13 Él tenía, no sé Como 10 años Y lo que hacía él Tipo, nosotros Estábamos en la pieza A ponerle La mamá de ella venía Y se ponía a hablar con mi abuela Y nosotros nos íbamos a la pieza Con la chica y mi tío Y nos poníamos tipo ahí En la pieza ¿Viste? A hablar y cosas así O sea, nos quedábamos solos Mi tío lo que hacía Era tipo Decía, déjenle un beso Que no sé qué Porque él sabía que a mí Me gustaba la chica Pero lo que no sabíamos Si la chica gustaba de mí Pero parecía que sí Porque estaba como todo el tiempo ahí ¿Viste cuando sos chico Que te das cuenta? ¿Viste cuando alguien te jode así? Y mi tío Tipo, apagaba la luz Y se iba Cerraba la puerta Todo se iba de la pieza Y después volvía Tipo, ahí ya siguieron Un beso Decía así Corte re niño Pum Nada, ¿Viste? Estábamos los dos de corte re chile Ahí no entendíamos nada Yo era re virgen A todo eso, amigo Literal Después agarró Y apagó la luz de vuelta Y se fue Y yo literal, amigo Quedé así Mirando Mirando el techo La pared O sea, literal Estaba todo oscuro Pero yo miraba así En diagonal hacia arriba ¿Viste? Y de la nada Siento así una mano Por acá Y ahí empezaron los besos Ahí Estaba crequita ahí Crequito insano Dando un par de besos Y creo que fue mi primer beso ¿Sabes? Imagínense, amigo Estaba súper random, amigo Ni un beso sabía dar yo, boludo Bueno, conclusión Mi tío volvió, ¿Viste? Me dice Y se dieron el beso Y yo era blanquito, amigo O sea Y cuando tenía vergüenza Me ponía rojo tomate ¿Viste? Y la chica también Estábamos los dos Así súper rojos ¿Viste? Así estábamos Y con la chica Nos hicimos novio Y después tipo Todo el tiempo La chica Venía todos los días A mi casa ¿Entendés? La casa de mi abuela Y después yo iba a la casa de ella Y así estábamos ¿Entendés? Porque vivía como a tres casas De la casa de mi ¿La pusiste? Me pregunta por ahí No, pará, pará, pará Eso va después A eso quiero llegar Ese es el chisme ¿Entendés? Si la puse o no la puse Y bueno Y siempre que la veía Nos dábamos besos Todo cosas así Punkepan Que el otro Y una vez tipo Fuimos a la A la casa Tipo siempre íbamos a la casa Y nos poníamos a jugar a la mancha A la escondida O por ejemplo Ella tenía una computadora Y jugábamos a los sims No sé si conocen ese juego Ese día fuimos a la casa Y estábamos jugando a los sims Había una sola computadora Y éramos tres ¿Entendés? ¿Y qué hicimos? Lo dejamos jugando a mi tío Que era más chico que yo Que tenía 10 años en ese entonces Y nosotros Subimos a la escalera ¿Viste? Porque ella vivía En una casa de dos pisos Porque ella me dijo Vení a acompañarme Me dijo Punke Subimos a la escalera Ahí tuqui Abre la puerta a la pieza Me hace entrar Literal Me hizo entrar a la pieza Y yo no entendía nada Amigo Yo no entendía nada ¿Viste? Y agarra y me tira a la cama Boludo Tipo me hace así Pum Y yo caía así Mirá, mirá Pum Redondito Y me quedé ahí Modo tieso Re tieso Calle literal Me quedé modo tieso Amigo En la cama Y la chica se me sube Arriba mío Y me empieza a dar besos Todo así ¿Viste? Yo no entendía nada Amigo Yo Ahí Haceme lo que quiera Me empezaba a besos Y todas esas cosas A todo esto Me olvidé contarle O sea Estábamos en la casa de ella Y otro detalle Que se me olvidó contarle Es que el papá era camionero Amigo ¿Y por qué digo que el papá era camionero? Porque escuchá Estábamos a los besos así en la pieza Pum 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 Y se escucha amigo Blum 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 Que subían la escalera Unos zapatos pesados Se escuchaba unos zapatos pesados Que estaban subiendo la escalera Amigo Y yo digo La concha de su madre Digo ¿Qué es eso? Le digo Mi papá me dice No me la conté Decía yo no sabía dónde meterme Agarré y me dijo Metete al armario Me dice Al ropero No sé cómo le dirán ustedes Metete al armario Me dice Le digo Ni en pedo Me va a encontrar Le digo Agarré y me metí abajo de la cama ¿Viste? O sea La cama está así Ahí está en la parte de la cabeza Yo puse O sea Estaba así contra la pared de la cama ¿No? Yo puse mis pies de ese lado Y mi cabeza De aquel lado A donde termina la cama Estaba la puerta La puerta cerrada con llave Y entraba el papá Y empieza Blum 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 Empiezan a golpear la puerta Abre la chica ahí Saca la llave Pum Abre la puerta El papá ¿Qué estás haciendo? Le dice Nada Me estaba cambiando Le dice ¿Y qué pasa? Estaba mi tío abajo Y él no venía Si yo no venía Y faltaba yo también ahí Y yo le veía los pies Noma amigo Tenía unos zapatos así Calzaba cuarenta y todo Calzaba Con punta de acero ¿Viste? Que voy siete Te mete un boleo en el culo Y te rompe el orto Bueno Así eran los zapatos Olvidate perro Yo estaba re cagado Abajo de la cama Entra la pieza así Y lo veo caminar así Por esta parte ¿Viste? Como que entra Y bordea toda la cama Y va y abre el ropero Amigo Pun Abre así Y empieza a regresar ¿Viste? Y yo no estaba ahí Yo estaba bajo la cama Y estaba re chila ahí Como diciendo Sí guacho No me encontró Decía yo ¿Viste? Después agarró Y yo le veía los pies Amigo literal Y se abarré fuerte Boludo Y caminaba todo así Por el cuerpo de la cama ¿Viste? Y parecía que se iba ahí Se iba ahí para la puerta Se iba ahí Digo yo Se paró en la puerta Y agarra amigo No va ahí ¿Qué hace? Hace así Acá me puso la cara Y yo no sabía Qué decir amigo Era re guachín El chabón camionero Con barba Parecía un leñador Amigo Alto miedo Y yo agarré Le dije Hola le digo Tipo re virgen No sabía qué decir Y agarró y dijo Ya Ya se van Ya se van No los quiero ni ver acá Dijo ¿Para qué? ¿Sabés qué patita? ¿Para qué las quiero? ¿Sabés cómo bajé corriendo? La escalera así Mi tío ni enteraba Todo esto Él estaba abajo Jugando a la computadora Fuimos y nos sentamos ahí amigo Mirá cómo jugaba Tipo ni nos dimos El papá pasaba por al lado de nosotros Y cerramos los ojos nosotros Boludo Ni los mirábamos No le contó nada a mi abuela Creo que no le contó nada Porque mi abuela no me dijo nada A la mamá tampoco le contó nada Porque la chica tampoco me dijo nada Pero amigo Me pegué el cagazo de mi vida Boludo Y ustedes Quizás se están preguntando ¿Qué pasó hoy en día con esa chica? Íbamos al mismo colegio Todas esas cosas Y ella iba a la mañana Y yo iba a la tarde Había una clase de italiano Que yo entraba cuando ella salía Y mi horario de italiano Terminaba cuando empezaban Lo de la tarde ¿Entienden? Y yo seguía en la tarde Yo iba a la clase de italiano Y la veía todos los días A la mañana ¿Viste? Y pum La saludaba con un beso en la boca Tuki tuki Nos damos un par de besos Se iba a la casa Y yo me quedaba a estudiar Y había un chico a la mañana Que le gustaba a ella Y tipo Y tipo Pasó como una semana En que yo iba a italiano Y viene el chico así Y me dice Eta Aguantá un mano a mano Me dice Y acá en Argentina Mano a mano Como pelear ¿Viste? O sea literal Yo en la tarde amigo En la tarde me caía a palo Con todo literal Y al que supuestamente Mejor peleaba Yo le ganaba ¿Entendés? Había uno grandota así Que me cagó a palo Se me dio la cabeza Contra la pared No lo jodí más boludo Olvidate Era atrevido Pero no boludo Viene el chico así Peticito Así Todo se hacía al piola ¿Viste? Lo meto un mano a mano Me dice Dale vení Le iba Pum Lo empezamos a dar más ahí Eso porque le gustaba A mi novia ¿Viste? Lo empezamos a cagar a piña ahí A mí me rompió el ojo ¿Viste? Y yo tenía todo Todo morado el ojo Después Y yo lo agarré el cuello Y le agarré la cabeza Contra el piso Y le quedó todo Le rompí la boca Yo básicamente ¿Viste? Fuimos a parar los dos En ambulancia Y nos suspendieron Como cuatro días Ganaste dice Nos cagamos a palos Los dos fuimos a parar en ambulancia Ni idea Después Bueno La conclusión De si sigo con la chica o no Yo vivía con mi abuela ¿No? Mi abuela por ahí Nos mandaba Nos mandaba a comprar ¿No? Estábamos mi tío Que es más chico que yo Y yo Y por ahí iba Primero Vos ibas a comprar pan Y vos andabas a comprar una gaseosa Vos andabas a comprar esto Y vos lo otro Y mi abuela como que todo el tiempo Me decía a mí Anda a comprar vos Anda a comprar vos Anda a comprar vos Anda a comprar vos Y yo le decía Y este pelotudo Que no lo mandaba Que no sé qué Me dice Anda a la concha de tu madre Que no sé qué Me dice Pillo el greco ahí Pum Bajando a la escalera A comprar A las puteadas A esta vieja de mierda Que me manda a comprar a mí Que no sé qué ¿Para qué? Me escuchó la abuela Y agarra y me dice Me dice Subí acá a la concha de tu madre Que te iba a romper la cabeza Me dice Amigo Mi abuela es grandota ahí Boludo Era flaquito Así como Mirá mi brazo Boludo Me doy la vuelta con el dedo Boludo Mi abuela grandota Me agarraba y me desarmaba Boludo Y agarré Y tiré la Y la abuela me dice Subí para acá que te rompo todo Me dice Tiré la plata y salí a correr Yo empecé a correr Para la estación de tren O sea Vos para llegar a la estación de tren Tenía que tomarte un colectivo Amigo Hice todo eso corriendo O sea Como corrí patita ¿Para qué las quiero? Boludo Y de ahí nunca No supe nunca más de la chica Pero ojo La busqué La había buscado en Facebook Y nunca me aceptó la solicitud ¿Viste? Y justo Y una vez estaba hablando con Nati Yo le conté a Nati toda esta anécdota Y le digo ¿Sabes que en Facebook no me acepta la solicitud? Capaz que no lo usa Ni nada de esa La Nati agarra y me dice Me dice ¿Quién usa Facebook hoy en día? Y agarra y le digo ¿Es verdad? Instagram Le digo Pum Voy la busco en Instagram Se llamaba Aldana Se llamaba por si acaso La busqué en Instagram Pum Le pongo Hola ¿Cómo estás? Le digo Quizás no te acuerdes de mí Pero yo sí Tanto tiempo Que no sé qué Me pone un signo de pregunta ¿Viste? Yo la seguí Ella me aceptó la solicitud de seguimiento Todo Y le puse todo eso Y me pone Me pone un signo de pregunta ¿Viste? Y sigo ¡Está! Me contestó guacho Bien ahí Digo yo ¿Viste? Y agarro y le digo Le digo Soy el nieto de Susana Le digo Tanto tiempo Que no sé qué Bla 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 Le digo ¿Viste? Y me bloqueó guacho Me re bloqueó Gil No me preguntó ni cómo está Nada Me bloqueó Era el novio Dice Ni idea quién era Pero me re bloqueó guacho Y bueno gente Hasta acá llegó el video de hoy Espero les haya encantado Chicos No se olviden de reventar el botón de likes Vamos a ver si podemos llegar a 20.000 likes En menos de 24 horas en este video Para que traiga más anécdotas Porque tengo muchísimas más Todo esto pasó en mi canal de Twitch Que hago stream todos los días No siempre voy a aprender con cámara A veces me pongo a jugar videojuegos A veces me pongo a charlar A veces juego otro juego Que no sea Free Fire O sea Siempre pasa de todo chicos Así que les recomiendo Que me vayan a seguir a Twitch Les recomiendo que me vayan a seguir a Instagram Porque ahí aviso ¿Viste? La hora y todas esas cosas O sea Y disculpen mi cara de dormido Literal esto lo estoy grabando A las 10 11 de la mañana amigo Yo terminé mi directo ayer Y me quedé despierto Con el celular viendo TikTok Y no dormía amigo Así que nada chicos Nos estamos viendo en un próximo video No se olviden dejar su like chicos Boy, você sabe, pra essas bitch Eu não dou bola Pode ficar com o coração Meu mano, eu só quero a buceta Ela não gosta de skatista Ela prefere os faixas pretas Se vim procurar caô Eu tiro a peça da gaveta Sabe que eu passo por cima Como se fosse uma carreta Bitch ass nigga Se acha fuma no pendrive? Bitch ass nigga Isso é plástico, né? Ice Bitch ass nigga Mistura Adidas com Nike? Não cuidou, perdeu a nigga Pro mais brabo da cidade Essa mina é mal